Bueno amigos, estamos con Luis Ramírez, una de las flamantes adquisiciones del Caracas Fútbol Club para la temporada 2020. Luis, llegas a un equipo con mucha historia, con mucho prestigio en el fútbol nacional. Cuéntanos de esa pretemporada, ahora de la mano con Noel San Vicente. Primero que nada, una experiencia muy bonita, porque llegar a mi país y estar en el mejor equipo de Venezuela es algo gratificante para mí y para mi familia. La emoción es grande y la ilusión cada día aumenta más. Sí, bueno, después de tu paso por estudiantes de Caracas, fuiste al fútbol europeo. ¿Qué experiencia, qué aprendizajes quedaron de esa pasantía por el Cénica? Sí, bueno, lo importante en la carrera es seguir sumando minutos y aportando granitos de granito en arena para mi carrera. Y es muy importante ese paso por Europa, porque llegar aquí y aportar ahora con el Caracas Fútbol Club, la mejor institución del país, eso para mí es algo muy importante y lo voy a tratar de manejar de la mejor manera posible en este torneo. Luis, se te va a dar la oportunidad ahora de jugar la Copa Libertadores, debutar contra un club contra Boca. ¿Cómo va ya mentalizándote para lo que sea ese reto? Sí, bueno, para todos es un orgullo poder vestir la camisa o representar al país afuera en una competición tan importante como esta y yo creo que lo más importante es estar unidos como familia y sacar adelante los tres fondos. ¿Qué le dices a toda esa gente de Guatire que siempre está pendiente de las actuaciones de Luis Ramírez? Bueno, que siempre me sigan apoyando y que no lo voy a defraudar. Gracias, Luis.